Muy buenas a todos, soy Parra. Estamos en el Hoy 4 con nuestra querida Polonia, mejorándola y preparándola para el futuro, que es bastante incierto. Y básicamente estamos terminando de investigar lo último de la rama de industria y vamos a empezar ya con el apartado militar. Vamos a empezar ya a mejorar la infantería. Así como la doctrina que igual tenemos, claro, está defensiva. Son cuatro. Básicamente esta es la Blitzkrieg de la bomba fe alemana. La armada alemana, bueno, el ejército alemán. Es que básicamente consistía en usar de forma rápida tanto tanques como aviación y infantería. Y ir avanzando sin parar, sin parar, sin parar. De forma que bombardeaban el ejército, los Stukas, bueno, los Stukas. Luego, los tanques y luego encima llegó la infantería. Básicamente está la central en Alemania. La Blitzkrieg. Mira, está súper gracioso, ¿sabes? Nunca lo había oído. Debemos reclutar hasta los inválidos y lisiados. La figura de civil no puede existir. Bastante la podría haber reclutado. Salve silla de ruda con un bazooka. Había un meme así. No me lo recuerdo ahora mismo, pero había un meme así. Bueno, esto es básicamente centrarse en, ¿cómo decirlo? Centrarse en la artillería. Básicamente, porque perder la menor cantidad de hombres posibles. Y para ello, hacer un enorme uso de la artillería. Es decir, bombardear al enemigo a fuego. Y entonces ya después, ya entras con la infantería. Y vamos a, como había dicho. Vale, los suministros. Primero. Ah, vale, 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 vale. Primero. Pues iremos por los... Claro, si no tengo los motorizados, no puedo además. Pensaba que sí que lo tenía. Vale. Terminaba militarismo polaco. Y vamos a ir a internacionalismo. Mejora la opinión del acuerdo comercial un 20%. Esto sería para coger la rama de nosotros solos. Pero mi idea es crear una república comunista en Polonia. Y sobrevivir, básicamente. Que también es lo más importante. Ha aumentado muchísimo la influencia del Partido Socialista Polaco. Mirad. Y Shang-Chi. Y ahora viene China. Y vienen todos de la mano. Esto es que es muy... Es muy... Es muy... Es muy tentador. Pero tenemos que... Hacernos prisa ya con... Con esto que no nos llegue. Acá estamos aliados de antes. Internet del 39 con la URSS. Vale. Dos. Mira, no es cuestión de tiempo. Mira como he subido. He subido muchísimo. Pero muchísimo. O sea... Enviad voluntarios a China. No van a hablar de mucho. Pero oye, seis divisiones. Son seis divisiones. Que en una campaña con la URSS. Gané yo solo. La guerra civil. Que por cierto, continúa. Gané yo solo. La guerra civil. Con cuatro de infantería. Y una de... De motorizado. Era... Era motorizado. Sí. Motorizado. Y gané solo con eso. O sea que... Imaginad la importancia de seis tropas. De seis regimientos. Y... Vaya. Que... Nunca he visto como sería. Tengo que hacer. No está muy bien el joy. Esto de esta... Es increíble. Esto de poder... Elegir. Bueno, básicamente cambiar la historia. Ya no militar. Sino políticamente también. O sea, puedes construir Francia. Puedes hacer una Francia comunista. Reino Unido no. Pero Francia sí. O sea, ¿y qué más? Con la URSS. ¿Era? No, no me acuerdo. Si era con la URSS o... Creo que era con Japón. Podías aliarte con... Salirte con U. Con Estados Unidos. Y bueno... Cosa súper... Súper distinta. No me gusta ninguna de aquí. Expertos del SIF. De hecho, lo se pueden ver. Y mira, Francia tiene... Enfoque nacionales para ser una... Una... Nación como esta. Mira. Pues a Versalles. Estar... Bueno. Apoyar a la izquierda. O apoyar a la derecha. Se le gira. Es básicamente apoyar al Statu quo. Que Statu quo significa en latín... Tal cual están las cosas. Básicamente que es... Ignorar a Alemania... Que haga lo que quiera. Pequeña intent... ¿Esta? Chegolová... Uff. Esto tiene que ser... Súper curioso. Chegolová estaba subiendo la serie. Por cierto, es para la de Chegolová. Estaba subiendo la serie con Francia. Pero no me acuerdo si... He cogido cuadrados. Se imagino que ir con Gran Bretaña. Vale. Eh... Vamos a investigar las estaciones de radio. Y no recuerdo si era... No me acuerdo. Era... No me acuerdo. Bueno. Es indiferente. Es indiferente. Que... Mira. Pues voy a bajar a la izquierda. Y ahora es Intervención Republicana. Es decir. Ir a la... Intervenida de la República Española. Y... Mira. No me acordaba yo. Y básicamente. Reducir la opinión de los partidos... Centristas... Bueno. Se hacía demócratas. Reduce su... Y la derecha... De las partidas básicamente. Reduce su 50. Reducir la de las facitas da bastante igual. Y aumentas un 30 la... Posición de... O sea... La opinión con... Con... Con la URSS. Además de que aumentas el apoyo comunista en tu gobierno. Un 10%. Un 10. Un 0,10 cada mes. Cada de cada día. Es perdón. Y aquí... Movilización Nacional. Que es... Que es... Básicamente gobierno desarticulado. Que... Creo que era... No sé si se puedo... Creo que no me voy a dejar verlo. No. No sé si me deja. Que es un 10% lo puedes... Lo cambias por... 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 Por movilización nacional. Que... Lo que hace es que aumenta un 1% la... La población que puede reclutar. Así como... Espera. Esto es ello. Tengo 1.027.000 tropas. Porque... Dios. Militarismo polaco. Reclutamiento limitado. ¡Hala! Madre mía. Teníamos... Ciento y poco mil. Lo hemos multiplicado por 100. Bueno. Ha aumentado en un 100%. Bueno. Eh... Lo que estaba leyendo. Que por cierto. Además esto está muy bien. Lo de poder ver las ideas que... Que están cogiendo. Y aquí mira. Que... Básicamente crear una facción. Eres un país comunista. Pero puedes crear una facción. ¿Qué ha pasado? Pues... Probablemente... Ah... Reclamaciones... Italia acaba de reclamar Yugoslavia. O crear... O crear... Unión... O... Humana. Una facción. Una facción como aliados y eje. Crear una facción. O... O sea... El comité. De los... De los comunistas. Tiene que estar interesante esta. Unión nacional semanal. Que bueno. Si si que está bien. Vale. Enfoque nacional. Reinternacionalismo aumenta. La opinión al acuerdo comercial. Y vamos a... Autoritarismo. Vale. Ligeros. Espera. Pues he terminado. Espera. No sé si he puesto. No he puesto motorizado. Tengo que ponerlo ya. Y... Es que paracaidistas en verdad... Bueno. Con Polonia son inútiles. Inútiles. No valen... Pratiente para nada. Lo importante con Polonia... Bueno. Al menos... Es defender. No... No invadir países. Claro. O sea. Por ejemplo. Ni en Letonia. Esto sí. O... Eh... Me invadir Alemania. Que por cierto. 5,75 millones. Dios. Van Power. Vaya barbaridad. Árbol genérico. Esto es un error genérico. Visuación. Neutralidad. Básicamente. Aliados. Comiter. Y los fascistas. Genial. Marines. Es que... Es que no. Es que no vaya. Y montañas tampoco hay. O sea. Es que... No vale para nada eso. Desconstruir esto. Ah. Bueno. Claro. Hasta que no se termine de motorizar. Vale. Lo que hubiera molado. Bastante seguro que lo pondrán después. O si no habrá mod. Es poder crear el... Por ejemplo. Lo que han puesto en el EU. Que puedes crear el Imperio Romano con... Con Italia. Bueno. Con Italia. Con el Imperio Bizantino. Con... País Italiano. Que con Italia puedes hacer lo mismo. Con Turquía crear el Imperio Otomano. Sería increíble porque... Encuentras... Una manera sencilla. De que otros países. Lo principales. Sean más importantes. Y claro. Aunque sea en forma de DLC. Si bien es así. Es... Su propio árbol. De ideas. De enfoques nacionales. Y no al genérico. Así que me he dado cuenta. Es que en investigación. Es como que he notado que el juego. Está más simplificado. Es más sencillo que el 3. Entonces era difícil. Muy muy... Tenía muchísimas cosas. Era muy difícil. Pero tenía muchísimas cosas. Y la verdad es que había más para investigar en el... En el 3. Lo que ocurre es que aquí. Digamos que en el 3. Necesitabas investigar varias cosas. Para que tuvieran efecto. Y aquí investigando. Una ya tiene efecto. No sé cómo explicarlo. Pero... Básicamente es eso. Tienen más importancia. Las ideas que han puesto. Que son muchas. Que el juego está muy completo. Bajo mi punto de vista. Es totalmente... Es totalmente recomendable. Es recomendable para cualquier persona. Y además es que es mucho más sencillo. Entonces el problema que tenía era eso. O sea, yo cuando empecé a jugar al 3. Madre mía. O sea, no... No sabía nada. No sabía nada. O sea, sí. Si vieseis mis ejércitos en la... Cuando cogí España Republicana. Y estaban todos nada organizados. O sea, él mandaba enfrente a los cuarteles. Como si fueran regimientos de infantería. Tal cual. Lo mandaba también. Porque decías. Tú tienes pinta de ser como generales. Seguro que si están cerca del ejército. Pues yo los mandaba también. Y me los destruían. Y yo pues nada. Pues voy a crear más. Como si fuera. Vale. Voy a construir... Tórico militar. Bueno, pues si no lo habéis leído. Básicamente... La investigación de... Doctrina terrestre. Es esta. Cuesta menos. Esta es la defensiva. Por cierto, que he hablado de todas. Menos esta. De estas dos últimas. Esta es defensiva. Básicamente... Sui... Bueno, ya no. Suiza. Que suiza se lo pone que es neutral. Pero... Países... Que quieran dedicarse a... En principio defender. Vienen muy bien. Luego ya puedes coger esto. Para que la infantería tenga más importancia. O... O... Para que... Tenga más importancia la planificación. Y ya no solo la planificación. Sino también la... La infantería motorizada. Y... Incluso... Nada más. Estas con Alemania son increíbles. Y... A la... Característica totalmente de... De la URSS. De... No centrarse... Básicamente centrarse en la cantidad. Cuidado. Aún si luz... Vale. Alemania se ha quedado ya con Austria. Pobre Austria ya. Rip. Y elegir la izquierda ya. Mira. El Rage. Ya lo siguiente es... Checoslovaquia. Que se lo va a quedar. Y dejará solo... Eslovaquia. Checo ya se lo queda. Eso lo deja... Eslovaquia. Vale. Naciones aéreas. Esto me hace gracia. Porque... En un país autoritario... Bueno. Decir autoritario es poco. Sabes. Eh... Debería... Como solo gobierna un partido. Lo mismo para la URSS. Es que como es un régimen... Donde solo gobierna un partido. ¿Por qué tienen influencia a los comunistas o a los democráticos? Si... Si no los mataron... En la noche de los cuchillos largos. Si no los mataron, los encerraron. Si no los encerraron... Probablemente se hayan ido. O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué salen? Si tienen influencia o algo así. Pues que ¿Qué influencia va a tener? Ninguna. Lo mismo aquí. ¿De qué vale un 10% este democrático? Si no... Si solo hay partido único. Aquí en la URSS solo gobierna el partido comunista. No hay más partido. O bien. Vale. Podría construir ya. Pero esto es... Tiempo de investigación. Radar está bien. Pero... Uff. Bueno. Oye. Es que... Es que... Doscientos días son muchísimos. Pero muchísimos. Mira estos son. Doscientos sesenta. Ya me parecen bastantes. ¿Ciento cinco? Sí. Pero bueno. Tengo que investigarlo. A fin de cuentas también. No sé de qué me quejo. Codificación y decodificación. Aumenta también la misma la fuerza del... De la... Del ejército. Peleas. Sale un bonus. Vamos allá. Y deberíamos poder... Bueno. No. No. No han salido aún. Ocupados tampoco. Cuando aumente al 40%. No. Cesa a 50%. Perdón. Podemos empezar ya a justificar guerras. Francia. O ha perdido. O está perdido ya. La republicana de mi. Y la tenían ganado la guerra ahí. La tenían ganada. No sé. ¿Qué haré ese esfuerzo en construcción? Tío. No sé si es de aviación. Sí. Tío. Me esforzaría más en... Se cogería esfuerzos... Tío. O demás. Esaéreas también. Escuela. Fábricas militares. La formación de la naturaleza. Es el último de aquí. Que crea caucho en... Cthilorda. Y además aumenta el poder político. Y ahora tiene que... Elegir estas tres ya. Vale. Podemos crear ya... Fábricas. Hay una. A ver si la encuentro aquí. Que reclamas los estrechos de... O sea, básicamente... Estambul y... Y demás. A ver si la encuentro. Aquí. Mira. Todas las provincias... Cercanas a Constantinoplau las reclamas. Vale. Ya se ha terminado la refinería, ¿no? ¿Cuánto producimos ahora? 11. 11. Mira, los 17 no son superavit de 16. De hecho es que... Voy a cancelarlo... ¿Para qué? Producimos 11. Exportamos 9. Vale. Voy a crear... Más fábricas civiles. Aquí. Después aquí. Y... Ahora lo que tengo que hacer es esta cindera... Bueno, pero después... Si quedan bastante... Esta gente de guerra queda bastante. Vamos a dar un poco la mitad a favor. Lo que necesito son las ideas de Estados Unidos. Bueno, voy un poco por encima, pero ya está. Apoyar Rock Island. Esto era, esto era lo que iba a decir. No era Japón. Era Estados Unidos. Que puedes, claro, yo me acuerdo. Que puedes elegir... Básicamente qué hacer. O sea... Plan de guerra rojo. En Vargas te pones al imperio. Imperio es el británico. En Vargas al Reino Unido. Y... Y te llevas mejor con... Con... Te haces comunista. Golpe el imperio. Míralo. Os imagino. Voy a hacer uno. No lo voy a hacer. No creo que lo suba. Hablaré en un jugador, en single player. Hace los Estados Unidos como pistas. Aquí el plan de guerra naranja que es... Este no sé cuál es. Ah, sí, vale. Es básicamente centrarse en... 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 Esto es... Variarse... Vaya, eh... O no sé. O los... Los fascistas. Estados Unidos como pistas. Conquistar... La Ursua. Sería gracioso. Y... Vito, Manhattan. Bomba nuclear. Y plan de guerra negro que este es el normal, básicamente, el de los aliados. Y... Y... A ver... Y por aquí que había... Nada, esto ya son todos militares. Y la doctrina on-row que básicamente centrarse en... En... Centro y Sudamérica. Mira... Objetivo de guerra contra Venezuela. Y... México-Bolivia. Que forzas a que haya una... Guerra civil. Sí, los países americanos están todos... Toda la independencia está garantizada por... Vale, todos... Bueno, la mayoría de todos por la... Por Estados Unidos. Fascista. Gracias a ustedes. Garantiza... La independencia... Pero es fascista. O sea... No... No comparte ideología con... Con... Con Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Y bueno... Con el elegir la izquierda... Vamos a dejarlo aquí. Como digo... Siempre... Gracias por verme desde la otra pantalla. Dejar un comentario... Me gusta... Lo que queráis. Gracias por aguantarme... Que no es poco. Y nos vemos... En el siguiente capítulo... De... Nuestra gran campaña con... Con nuestra Polonia. Y futura... Comunista Polonia. Pese a quien le pese... Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.